Hola buenas tardes, les traigo una rutina de lavado sencilla y rápida con el jabón que hicimos del sote miren cuando lo voy a poner la ropa de mi esposo, ya saben que esa me la trae bien cochina es un chalequito de estos para trabajar de vialidad y una playera gris bueno aquí ya dio una que otra vueltecilla y miren el agua ya vieron entonces este jabón al sote palomita, muy muy buen jabón que quedó entonces les recomiendo que lo hagan ahorita las regreso para ver cuando enjuaguemos y todo y veamos si necesita otra segunda lavada hola chicas les estaba grabando una rutina de lavado de jabón sote aquí está esta es la ropa que eché de mi niña todavía no se los pude grabar porque mero en este momento pues no sé las que sean de la ciudad de México se registró un temblor aquí pues de magnitud 6.8 muy fuerte entonces ya no les grabé cuando eché la ropa ni cuando saqué la ropa de secar porque o sea así que me olvidé del celular pero disculpen aquí está la otra ropa miren si desmugra bien el sote ya se espuma y deberían de ver qué rico huele entonces ya nada más las veo para cuando tendamos la ropa miren si desmugra bien ahí está y pues a las que son de la ciudad de México en verdad espero que estén bien que sus familias se encuentren bien que ahora sí que Dios los proteja de de todos los peligros que tenemos de la naturaleza entonces pues ya no les puedo hacer la rutina completa pero aquí está miren desmugra bien y como les mostré en la primera parte la ropa de mi esposo pues también desmugró muy rápido el jabón entonces este las veo cuando tendamos la ropa recuerden que esta es la rutina con el jabón sote que hicimos que preparamos aquí en el canal y que este potencializamos y multiplicamos los invito a que pasen a ver el video aquí en la cajita de información les dejo el link o en el primer comentario bueno ya regresamos ya terminamos la rutina de lavado con el jabón sote que elaboramos aquí como pueden ver ya está la ropa limpia miren limpia bien el jabón miren las calcetitas que ya saben que son las que siempre dan problema ahí está ahí está limpio bien las calcetitas estas son las fundas igual eché ropa de color pero les quiero mostrar con la blanca que es pues con la que luego nos damos cuenta si realmente un jabón sirve porque si talla la blanca bonito y todo quiere decir que talla la de color y desmugra luego el flash no me ayuda ahí está cuellito blanco ahí está entonces las invito a que realicen la receta del jabón blanco pues para que como les dije el jabón está muy muy caro el jabón sote líquido y pues lo podemos hacer nosotros ahorrarnos mucho mucho dinero porque como les dije en esta receta nos gastamos 80 pesos para hacer más de 12 litros prácticamente a mí porque me gusta espeso pero pueden sacar hasta 15 litros y este y el jabón líquido está muy igual muy muy líquido entonces este lo potencializamos lo multiplicamos y pues hagan sus recetas si les gusta el jabón sote ya tienen como ahorrarse muchos muchos pesos porque en el jabón que sacamos prácticamente pues nos gastamos 80 pesos y sacamos lo de 600 pesos prácticamente porque fueron 15 litros entonces lo que nos hubiésemos gastado 600 pesos nosotros lo simplificamos en 80 y miren la receta quedó muy bien y huele rico ya si no les gusta este este que quede nada más con el aroma del jaboncito pues pueden usar un poquito de suavizante pero el jabón sote no perdió nada nada su esencia ni su aroma ni el tipo de trabajo que hace entonces yo les recomiendo que sigan usando esos jabones el sote los de la corona potencial hay que potencializarlos algunos no trabajan muy bien pero algunos si trabajan ahora si que hacen su chamba entonces este les recomiendo que sigan que sigan usando esos jabones son jabones mexicanos y están bien hechos entonces este pues ahí les dejo la receta regalen un dedito arriba si les gustó el video si no están suscritos suscríbanse y los espero el próximo video con una nueva receta ya está acá arriba miren la blanca pues se ve bien blanquita se ve bonita quedó limpia quedó bien limpiecita con el con el jabón que les dije de la receta miren entonces ando acá arriba en la azotea ya me había despedido como siempre me ando despidiendo y vuelvo y vuelvo a ustedes dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse entonces ahí les dejo la receta del jabón y me platican si la hacen no lave mucha ropa porque miren el cielo está muy lleno de novesitas de repente sale el sol y se mete así ya corro con mis con mis pocos trapos para adentro cuídense mucho bye